Señora mariquita linda, tú no tienes capuchón Señora mariquita linda, tú no tienes capuchón Antes que llegue en noviembre, yo te entrego el corazón Ay, zoropa, echa la goza 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 La goza, la goza, la goza, la goza La goza, la goza, la goza, la goza Ay, zoropa, echa la goza Señora mariquita linda, cómo tiene la goza Señora mariquita linda, cómo tiene la goza Si tú no me das la prueba, yo no te puedo comprar Ay, zoropa, echa la goza Ay, zoropa, echa la goza La boza, la boza, la boza Esa es la boza Esa es la boza ¡Ay Soropa! ¡Ay Soropa! ¡Ay Soropa! ¡Ay Soropa! ¡Ay Soropa! En la noche, en diciembre, en la tarde, en noviembre En la noche, en diciembre, en la tarde, en noviembre. Echa la goza y la goza. Echa la goza y la goza.